Bien, el problema que vamos a revisar en este momento es un problema de ecuación de difusión de calor. Entonces, ¿para qué sirve la ecuación de difusión de calor? Para determinar el perfil de temperatura de un material en función de la conservación de la energía. Dice, una cara de una placa de 15 centímetros es mantenida a 100 grados Celsius. Entonces podríamos poner aquí, como siempre les he recomendado, una columna de datos. Una cara de una placa de 15 centímetros. Entonces estamos hablando de que el espesor de esa placa es 15 centímetros. Podríamos poner que L es igual a 15 centímetros. Y estamos hablando de una placa. Entonces vamos a dibujar una especie de placa de la vaca. Algo como eso. Y nos dicen que el espesor de esta placa es 15 centímetros. Esto se va a llamar L. Una de sus caras es mantenida a 100 grados Celsius. Se vamos a llamar T1. 100 grados Celsius. Y voy a asumir que T1 es la temperatura que está de este lado. Y esto va a ser T1. 100 grados Celsius. Mientras que la otra cara es mantenida a 20 grados Celsius. La otra cara sería la parte de acá. La voy a llamar T2. Ojo, la temperatura es medida en la superficie. En este punto. En el material sólido. T2 es 20 grados Celsius. La conductividad térmica de la placa es una función exponencial de la temperatura de acuerdo a... Y nos dicen que esa conductividad térmica es igual a 20 por E, que es una función exponencial, elevado a la 0.5 T. Con sus unidades correspondientes, que serían vatios sobre metro Kelvin. Determine la temperatura en la posición X igual a 10. Bueno, si todo esto es 15 centímetros. Si el espesor de la placa es 15 centímetros. Y decimos que X comienza aquí. Entonces aquí vendría a ser 0. Esto es X igual 0. Y acá vendría a ser X igual 0.15 en metros. Mucho ojo con eso deberíamos llevar estas unidades a metros. 0.15 en metros. Entonces nos piden determinar cuánto es la temperatura. Determine la temperatura. Vamos a poner esto también como incógnita. Determine cuánto es la temperatura. En X igual 10 centímetros. O lo que es lo mismo, X igual 0.10 metros. Es decir, más o menos a este nivel de aquí. Y si todo esto es 15, más o menos por aquí sería en X igual 10. ¿Cuánto vale la temperatura ahí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es plantear la ecuación de difusión de calor de manera general. Si recordamos un poco la ecuación de difusión de calor de manera general. Vendría a estar dada por ρ C. C, el gradiente o transciente de temperatura con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada con respecto a X de K de T a de X. Esto es el flujo de calor en la dirección X. Más la derivada con respecto a Y de K de T de Y. Y más la derivada con respecto a Z de K de T a de Z. Y desde luego, de manera general, la ecuación de difusión de calor, aquí va el término de generación interna. ¿Qué ocurre? Que dado que el problema se establece en flujo de calor en la dirección X. Y únicamente analizaremos la dirección X. Podríamos decir que este término tiene que ser 0. No hay un cambio o flujo de calor en la dirección Y. En la dirección Z tampoco. Tendría que ser 0. Como no me mencionan nada respecto a la generación interna de calor. No me dicen que hay procesos químicos internos. Ni hay procesos exotérmicos. Entonces, esto de aquí también me debería ser 0. No nos han mencionado respecto a nada de esto. Decimos que es 0. Como me piden la temperatura en la posición X igual 10. Estamos hablando de que hay un perfil de temperatura estable. Y eso se logra obviamente cuando la temperatura llegó a estado estable. Y por lo tanto, significaría que no hay un cambio de temperatura respecto al tiempo. Esto aquí vendría a ser 0. Multiplicado por Rho y por C. Nuevamente esto se hace 0. Entonces, este problema que tenemos planteado. Como la ecuación de difusión de calor. Básicamente se va a resolver. Considerando. Este término que tenemos aquí. Que la derivada con respecto a X. De K. De T a de X. Tiene que ser obligatoriamente 0. El hecho de que esto sea 0. Nos lleva a lo siguiente. Nos lleva a que. Si la derivada de todo este término es 0. Implica que este término obligatoriamente tiene que ser una constante. Es decir, que esto yo lo puedo poner de la siguiente manera. K. De T a de X. Tiene que ser una constante. Que la voy a llamar. C sub 0. Para poder determinar el valor de esa constante. Tengo que despejar. Entonces esto me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría. K por ese diferencial de temperatura. Va a ser igual a C sub 0. Por ese diferencial de X. Y lo que hago es integrar. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Bueno. Eso depende de los límites de integración que tengamos. Sería algo así. Y en este caso sería. Desde X. X1 a X2. Y aquí quedaría desde T1. Hasta T2. ¿Quién es X1? ¿Quién es X2? ¿Quién es T1 y T2? Eso lo tenemos que observar desde el gráfico. En el gráfico nosotros vemos. El primer valor de X1 podría ser 0. Y la temperatura vendría a ser. El valor de T1. Sería 0 y 100. Porque cuando X vale 0. Te vale 100. Entonces aquí vendría a ser. 0 metros. Y esto sería 100. Acá para X2 sería. 0.15. Y acá T2 vendría a ser la temperatura 2. En la otra superficie que es 20. Entonces procedemos con esas integrales. Para poder determinar C sub 0. Reacomodemos la ecuación. O reescribamos la ecuación. Y quedaría de la siguiente forma. La integral de 100 a 20. Para poder expresarlo. Sería la integral de 100 a 20. Que sería 100 y 20. De K. Pero K es una función de E. A la T. Entonces sería. 20. E a la 0.5 T. De T. Va a ser igual a la integral. Desde 0 hasta 0.15. De CO de X. CO de X. Ustedes hacen el procedimiento de la integración. Yo creo que no hay ningún problema con esa integral. Es una integral simple. Lo que quedaría E a la 0.5 T. Sobre 0.5. Recordando un poco la integral. Evaluado desde 100 hasta 20. Esto va a ser igual a C sub 0. De 0.0. Evaluando directamente. Porque es una integral directa. 0.15 menos 0. Ustedes reemplazan estos valores. T20. Luego T100. Y van a despejar C sub 0. Y les queda que C sub 0. Va a ser igual a. Menos 1.38. Por 10 a la 24. Entonces ustedes ya tienen calculado C sub 0. Y bueno. Lo que me piden es. La temperatura en X igual 10 centímetros. Entonces. La recomendación es que resuelvan primero. La ecuación general. Que sería una temperatura. Para cualquier valor de. Si quieren la temperatura. Para cualquier valor de X. Van a utilizar esta expresión. Que tienen aquí. De aquí hasta acá. Ya con el valor de C sub 0. Pero en lugar de poner. Las condiciones finales. Lo que van a poner. En lugar de 20. Ponen T. Y en lugar de 0.15. Ponen X. Y con eso van a obtener. Una expresión. En función de X. ¿Cómo se procede de esa forma? Ya les voy a poner aquí abajo. Quedaría 20. Voy a copiar básicamente. Esta misma ecuación. Que les he marcado aquí. En la parte inferior. La voy a poner acá abajo. Quedaría 20. Por E a la 0.5 T. Sobre 0.5. Dense cuenta. Que lo estoy copiando textual. Pero. Ya no evalúo. De 100 a 20. Sino que evalúo. De 100 a T. Y esa T. Es la función. Que vamos a calcular. T en función de X. Porque aquí. Quedaría C sub 0. Por X menos 0. En lugar de este 0.15. Pongo X. En lugar de este. Temperatura 20. Pongo T. Es decir. T me va a quedar. En función de X. Eso quedaría. Evaluando. Quedaría. E a la 0.5 T. Obviamente. El 20. Que está multiplicando. Lo paso a dividir. Y el 0.5. Que está dividiendo. Lo paso a multiplicar. Quedaría. Evaluado de T a 100. Y esto me quedaría. Menos 3.45. Por 10 a la 22. Y obviamente. Este valor de X. Que tengo aquí. De hecho. Quedaría. En función de X. Si ustedes. Evalúan. Esa función. Tal como está ahí. Va a quedar. De la siguiente forma. Quedaría. E. Elevado a la 0.5 T. Menos. E. Elevado a la 0.5. Por 100. Estoy evaluando. Los límites de integración. Eso va a ser igual a. Menos. 3.45. Por 10 a la 22. X. Y bueno. Aquí lo que se hace es. Despejar. Este término que está aquí. Lo pueden pasar a sumar al otro lado. Y luego sacan el logaritmo natural. Y les quedaría que. 0.5 T. Tienen que sacar logaritmo natural. Pues no sería logaritmo natural. Porque hay una función. De Euler ahí. Sería menos 3.45. Por 10 a la 22. X. Y obviamente esto que estaba restando. Pasó al otro lado a sumar. Y quedaría más. 5.18. Por 10 a la 21. Les recomiendo. Sí. Utilizar la mayor cantidad. De decimales posibles. Porque. Si ustedes utilizan. La mayor cantidad. De decimales posibles. Van a poder. Calcular la temperatura. Que les están pidiendo. Adecuadamente. Piden la temperatura. En T igual. 0.10. Entonces lo que hacen. Es reemplazar aquí. 0.10. En este valor de X. Reemplazan 0.10. Que está en metros. Y les quedaría. Que esa temperatura. Al despejarla. Les queda. 97.8 centímetros. Grados Celsius. El valor de X. No nos olvidemos. No puede estar en centímetros. Tiene que estar en metros. Porque así está planteada. La solución del problema. Entonces. En este caso. La temperatura. De este. Material. Para X. Igual. 0.10. Sería 97.8. Y con eso. Estaríamos. La resolución. Del problema. Planteado. Que tenemos ahí. El valor de X. El valor de X. El valor de X.